Dictaron prisión preventiva por un año al único detenido por el asesinato del rapero Lefty S.M. En la sala 10 de los juzgados de control y oralidad de Puente Grande, las autoridades determinaron que Luis Mario N., acusado por el asesinato del rapero Lefty S.M., fuera vinculado a proceso. A través de un comunicado, la Fiscalía de Jalisco informó que el juez encargado de encabezar la audiencia resolvió que había elementos suficientes para continuar el proceso en contra del imputado por el delito de homicidio calificado. Luis Mario N. fue detenido el 19 de enero por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco debido a su supuesta participación en el crimen. Hasta el momento es la única persona detenida por este caso. Como medida cautelar, tendrá que pasar un año de prisión preventiva oficiosa. Fue el 2 de septiembre del año pasado cuando varios sujetos, entre ellos Luis Mario N., ingresaron a la casa del rapero en el fraccionamiento La Cima del municipio de Zapopan y le dispararon. Lefty recibió dos impactos, uno en el abdomen y otro en la pierna, y aunque logró llegar a un hospital, horas más tarde falleció. Luis Mario N. aparece en ese video e incluso el rapero mexicano lo identifica y lo llama por su nombre. Fanáticos del cantante, familiares y amigos celebraron la resolución del juez, pues por momentos temían que pudiera quedar en libertad. Para Imagen, Kevin Esqueda. Pues ahí tiene usted los detalles en torno al resultado de esta audiencia de vinculación. Se queda un año tras las rejas esta persona, la única detenida por el asesinato de este rapero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!